A partir de hoy, y para que puedas comprar más, llegó la Gran Liquidación por Cambio de Temporada, con hasta 50% de descuento en toda la tienda. Aprovecha esta gran oportunidad para llevarte de todo. Ven y compra más en la Gran Liquidación por Cambio de Temporada, con hasta 50% de descuento en toda la tienda. Además, si pagas con tus tarjetas de crédito Diyunza Ficosa, recibe hasta un 20% adicional. Ven y compra más en la Gran Liquidación por Cambio de Temporada. Solo en Diyunza, lo mejor para comprar. Gracias por ver el video.